El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó al ejército a ponerse del lado del pueblo, anunció las tres fases de la actuación y aseguró a los diplomáticos estadounidenses que pueden quedarse en el país andino. Guaidó señaló que la primera fase es el cese de lo que llamó usurpación en referencia a la gestión del presidente Nicolás Maduro, quien en un mensaje casi simultáneo insistió en que los hechos del miércoles pasado encabezados por el opositor fueron un intento foráneo de golpe de estado. Además indicó que este sábado 26 de enero habrá reuniones para analizar la situación y el domingo se deberá comentar el proyecto de ley de amnistía a militares. A los diplomáticos venezolanos en Estados Unidos, llamados por Maduro a regresar, Guaidó les insistió quedarse en ese país a defender los intereses de los venezolanos. Aseguró que pronto entrará al país la ayuda humanitaria, pero también reabrirán canales de televisión cerrados y comenzará de nuevo la realización de sus producciones a fin de generar empleo. Notimex